Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Y queremos decirle que hoy vamos a hablar sobre la importancia de la miel Como un gran aliado en la cocina Para ello tenemos a María Alejandra Morales Del emprendimiento Le Petit Pot de Miel Pues ella nos va a hablar un poco Y también queremos decirle que usted puede llamar a los teléfonos de Canal 12 Donde también se le van a hacer preguntas para la persona Pues que quiera participar en la rifa de una botella de miel Para que pues usted llame Le van a hacer su preguntita Y puede ser el posible ganador De todos los que llamen Y contesten la respuesta De la pregunta pues correcta Buenos Días Comentanos un poco esa importancia De pues siempre tener la miel en la cocina A propósito ahorita pues que se habla Que se está saliendo de una producción Donde dejó buenos resultados Se exportó buena cantidad Pero también hay bastante todavía en el mercado nacional Bueno primero que todo Buenos Días Muchas gracias por estar acá en la revista Buenos Días Nicaragua Me gustaría decirle verdad Que la miel Como podemos ver Es un gran aliado No solo en la cocina Es un gran aliado para nuestra salud Es un gran aliado para nuestra belleza Para todas las cosas buenas Que nosotros queremos recibir de ella Porque tiene unos grandes beneficios Y es la gran diferencia No, de la miel cruda Que es la especialidad de nosotros Que es característico de nuestro producto Es miel 100% cruda A comparación con la miel Que se encuentra en cualquier tienda de conveniencia En cualquier supermercado Que es miel procesada Ya puede ser esta con Añadido con aditivos Añadido con preservantes Añadido con algunos otros Conservantes Que mantienen y le dan más duración A la vida de la miel La cual realmente no lo necesita Ya que la miel Históricamente es un producto Es un néctar Que por si solo Se mantiene Ahora En este caso Vos decís algo muy importante Saber cuándo Pues Los tipos de miel Tal vez nos explicas Un poquito Para que pues La persona sepa Diferenciar En este caso Sepa lo que va a comprar Con mucho gusto ¿Verdad? Primero que todo La miel que nosotros producimos Es miel de abeja africana Es la diferencia ¿Verdad? Principal Y aparte de que Como segundo Diferenciador De nuestra miel Es que es miel 100% cruda ¿Qué significa que es cruda? Ok La miel cruda Es la miel Que no está Pausterizada Es la miel Que no está calentada Algo muy importante Pues como ya decías O nos estás comentando Sobre el tipo De miel Que vos decías Seguimos Explicando Claro que sí Les comentaba Que la miel cruda Es una miel Que no está Pausterizada Es una miel Que es 100% Sin haberse calentado O haberse expuesto A temperaturas Más altas Para que pueda Decir Filtrar O limpiar De impurezas Porque la miel Por sí sola Posee propiedades Antimicóticas También antifúngicas Lo que obviamente Tiene sus propias Bacterias Sus propias Propiedades Básicamente ¿Verdad? Lo que la hace Única Y diferenciador ¿Verdad? A la miel Que ya está Procesada Así es Y en este caso Pues queremos Recordarle Que esta botella Es decir Esa botella Es la que usted Se va a llevar Si usted llama A los teléfonos De Canal 12 Y contesta Por bien esa pregunta Que le van a hacer Además de la miel ¿Se pueden hacer Diversos productos También derivados? Así es Aparte de que Uno consume La miel Al momento De que los Apicultores Recolectan Este néctar Pueden sacar Prepoleo Pueden sacar Polen Que es con lo que Dan de comer También a las abejas Y también La cera Que son Derivados Muy importantes Porque también Tienen muchas Enzimas Minerales Vitaminas Propiedades Que son muy Importantes Para la salud Y lo más Importante Que últimamente Verdad Como nos afectó El COVID Nos ha afectado Muchas enfermedades Diferentes La miel Es un gran Aliado Para la salud Por eso Es importante Tener miel En su cocina Para que usted Por lo menos Pueda utilizar Este néctar Ya sea Como un jarabe Porque también Como es 100% natural Y tiene Todas estas propiedades Usted con una simple Cucharadita De miel Es como que Se estuviera Bebiendo Un jarabe 100% natural Y automáticamente Las propiedades Se aplican En su organismo Y no solamente Ayuda para Las afectaciones Respiratorias Sino también Para las afectaciones Del colesterol alto Los niveles De glucosa En sangre En fin Tiene un montón De propiedades Y beneficios Que nos aportan mucho Y a propósito De eso En años anteriores El consumo De la miel A nivel nacional Me imagino Que aumentó Más de lo normal Cuando estábamos Hablando Que inició Lo que es La pandemia De COVID-19 Que todo el mundo Andaba haciéndose Sus test Como dicen Sus cocimientos Y pues muchas personas Utilizaban bastante La miel En la actualidad Todavía Se puede apreciar Esa demanda A la actualidad Todavía podemos apreciar Que hay muchas personas Que les da mucha importancia No solamente Al lado de la belleza Porque también La miel Nos aporta En hacernos Mascarillas faciales Como tenemos También productos Para la belleza Como los exfoliantes De café con miel Sino que también Para la nutrición Para la dieta Para poder estar saludable Y para que puedan tener Una dieta más balanceada También perder Lo que es El consumo De azúcar Y además Para mantenerse También con el Nivel del sistema Inmunológico alto Ahora comentarnos Estos otros productitos También que están Por aquí Claro que sí Con mucho gusto Le indico Verdad acá Que nosotros Tenemos una división De productos Tenemos lo que El exfoliante Con miel Que es el que es A base de café Cacao Aceite de coco Miel Azúcar morena Y glicerina Este es parte De nuestra línea Para la belleza Y tenemos también En conjunto con la miel La harina A base de avena Tenemos dos presentaciones Una que es completa Que contiene Todos los ingredientes Necesarios Para poder hacerse Un waffle Un pancake Y también tenemos El que es Totalmente dietético Que es sin azúcar Y sin sal Que es perfecto Para las personas Que están tratando De reducir el consumo De azúcar y sal Ahora En este caso Digamos También La miel Se utiliza Para los que Les gusta inventar En la cocina Hacer sus comitas Y también se puede incluir Claro que sí La miel Realmente Como decía Verdad No solamente Se utiliza Simplemente ella Sino que se pueden hacer Salsas Se pueden hacer dips Se pueden hacer Hasta las salsas De barbecue Para también El pollo La carne También para Degustar Con ciertos bocadillos También para hacer Repostería Nosotros tenemos Ciertas recetas También que hemos Implementado Y hemos hecho Torta Hemos hecho Repostería Muffin En fin Pues es un gran Aliado Porque no solamente Es un endulcente Sino también Es un sustituto Que nos ayuda Y también es Muy nutricional En nuestra dieta Comentanos un poquito También sobre ese Procedimiento Que se realiza Pues para llegar A la miel Imagino que hay Algunos procedimientos Así es Es un procedimiento Verdad Que va desde El cultivo De los apicultores Al momento en que Tienen en sus panales Verdad Las abejas Esto verdad Desde el momento Que ellos hacen La recolección Del polen Desde que ellos Están consumiendo El néctar En la floración Desde ahí Empieza todo el proceso Y ustedes Podrían notar Que pasa Porque la miel Una es más oscura Porque la miel Es más clara O porque se ve Más viscosa Esto va en dependencia De la floración Así como nosotros También tenemos La etapa del año Invierno Verano Igualmente La floración En toda esta etapa Hay un tipo de flor Diferente Por la cual La abeja Cuando se alimenta Al momento de contener De extraer Este néctar Y el polen En efecto Se ve La diferencia Al momento de la miel Cuando ya está extraída Y cuando ellos Ya están procesando La miel En las colmenas Se ve que el color Y textura Es diferente Porque la flor Fue diferente Del año Entonces ahí Podemos ver ¿Verdad? Parte de este proceso Al momento de que ellos Sacan De los panales ¿Verdad? La miel Y se extrae Ahora esto es muy interesante Supongamos que Digamos que En el proceso De este invierno Hubiese sido Bastante lluvia Me imagino Que genera Algún tipo De afectación Porque ya Las abejas Pues están En su proceso En este caso Digamos ¿Cómo serían Los resultados De la miel Para el próximo ciclo? Bueno Nosotros tenemos Evidencia De que Cuando hay mucha lluvia Es muy difícil Para los apicultores Ya que Las abejas No salen Bajo la lluvia A recolectar El polen Entonces reduce La cantidad De miel Recolectada Y de igual manera Como todo cultivo Como es el café Como es el arroz Hay ciertos niveles De humedad O de agua Que contiene El producto Entonces Para la miel Podría decirse Que es un pro Y un contra Porque el pro Es que La humedad Y la lluvia Ayuda a que Florezcan más Los pastos Y las hierbas Pero de la misma manera Verdad Es algo negativo Porque las abejas No salen Durante la lluvia Ahora Digamos En el país De haber una mayor Cultura Con este caso Del cuido De las abejas Vemos que Cuando tal vez Está en X cultivo Pues viene el tema De la fumigación Y hasta ahí Llegó la abeja Esto genera Digamos De una u otra manera Pues afectación En estos ciclos Así es Personalmente Yo Este He notado Como Cerca de mi casa O cerca de De casas de familiares Han Encontrado abejas O moribundas O muertas Y Es cierto ¿Verdad? Uno podría ver Que también Hay un proceso Natural En el que Hay ciertos abejorros Que tienen su ciclo De vida Y andan muriendo Porque ya cumplieron Su ciclo de vida Pero cuando Impacta Con respecto A las fumigaciones Igual Cuando miramos Una abeja Cerca de casa Y las matan Realmente Nosotros recomendamos Siempre Usted ve una abeja En su casa Usted mira abejos Perdidos Póngale una fruta Póngale un poco De miel Póngale un poco De agua Porque ellos Están agotados De la jornada Al día Entonces Realmente Nosotros recomendamos También a las personas Que si van a fumigar O que si están ocupando Insecticidas En su casa Que tengan un poco De cuidado También al saber Qué tipo de insectos Y animales Como este Que es tan importante La abeja Estén cerca de su hogar Bueno Nosotros queremos Recordarle Que usted puede Seguir llamando A los teléfonos De Canal 12 Y participar Pues en esta rifa De esta botella De miel Para las personas También que están Interesadas Donde te pueden localizar Para hacer esos Diferentes pedidos De los productos Que vos tenés aquí Así es Nosotros nos encontramos En las redes sociales Estamos en Instagram Y Facebook Igualmente nos pueden Escribir a Whatsapp Al 83716465 Nos ubicamos En la tostadería Managua Y la tostadería San Juan del Sur Son nuestros Dos puntos Específicos Y tenemos una Aliación también Con dos robles Nicaragua Que ellos también Hacen sus canastas De frutas Y también agregan La miel Bueno Muchísimas gracias Nosotros así Nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni CC por Antarctica Films Argentina